Pánico en el escenario La obra de la escuela, ¿ah? Es mi oportunidad para integrarme. No me dejaron entrar en el equipo de lucha para que no lastimara a los estudiantes. Sí. Y me sacaron del equipo de debate porque decía 500 palabras por minuto. Eso fue injusto. Pero no en el club de teatro. Soy buena en eso. Mi vida es un teatro. Tú lo has dicho. Debes hacerlo. Serás genial. ¿Harás la audición? No, no me uniré a ese tonto club. Adiós. Piel roja, piel negra. Piel roja, piel negra. Sibilante, sibilante, sibilante. Soy helado, me derrito. Soy helado, me derrito. ¡Atención! Este es el escenario. Esto no es el cine, donde los acercamientos con la cámara enfatizan el más mínimo movimiento y el más simple gesto. Rosas. ¡Esto es genial! ¡Esto es teatro! ¡Deben ser imponentes! ¡Deben ser épicos! ¡Yo lo soy! ¡Deben creer! ¡Yo creo! Deben ser firmes en sus elecciones, llegar a la cima con cada acción para que el público de la última fila lo sienta. Deben salir y llenar el espacio por completo. No hay nada mejor que las pequeñas emociones. Solo pequeños actores. ¡Estoy en casa! Comencemos con las audiciones. ¿Quién quiere ir? Primero. ¡Yo! ¿Yo? Sí, la chica robot. Alguien con tus atributos no requiere audición. Próximo. ¡Entré! ¡Entré! ¡No lo puedo creer! Y ni siquiera tuve que intentarlo. ¿Qué tal esto, nenas? ¿O esto? ¿Esto llena el espacio? ¡Por favor! Sheldon, tengo que decirte algo importante. Ahora no, Jenny. Después del acto. Es que te amo mucho. Oye, ¿tú no estás en preescola? ¡Atención! Ya decidí quiénes participarán en la obra. He colocado los nombres en esa lista. ¿Qué qué? ¿Dónde está mi nombre? Me dijo que no hiciera la audición. Desde luego. Lo dije porque no había forma de que entraras en la obra. Por cómo luces, pareces la doncella de hierro. ¿Me juzga por mi aspecto? Oh, lo siento, mi pequeña metálica. No hay lugar en Shakespeare para un robot. ¡No, por favor! ¿Puedo interpretar cualquier papel? ¡Me los de todos, hasta las notas! ¡Puedo ver, Julieta! ¿Por qué tú me atormentas así? ¡Oh, su enfermera! Aún no hemos acabado, señorita. Hola, apasionado Tibal. ¿Por qué hablar de paz de texto del mundo fuera, cobardes? ¡Oh, el viejo fraile! ¡Oh, hay lugar! ¡Ahorátelo! Soy Leopoldo. Mejores actrices que tú han intentado hacerme llorar y han fallado. Pero no soy tan cruel, señorita de acero. Encontraré el papel indicado para ti. ¡Bien! ¿Qué estás pensando? No escriben sonidos sobre las heres. Sí, no puedes interpretar tu salida de una caja de herramientas. Pero sí eres un perchero perfecto. ¡A sus lugares! ¡Ahora! ¡Hora de mi entrada! ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¡Más alto, más alto, más emoción! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Pero, ¿dónde estás? ¡Romeo! Aquí estoy, nena. ¡Apégate a John! ¡Vamos de nuevo y más alto! ¡Oh, no! ¡Invasión alienígena! ¡Invasión alienígena! ¿Una invasión? No lo creo. ¡Apégate a John! ¡Oh, no! ¡Invasión alienígena! Este es un papel para el que estoy preparada. ¡No! ¡Espera! ¡Alto! Por favor, solo vinimos a... ¿Me entiendes? ¡Oye! ¡Somos los güey! ¡Por favor, por favor, no más! Bien, enano, Rendo. Quiero que tú y toda tu escoria empaquen y se larguen. Ahora, ¿comprendes? Oye, oye, solo vinimos a advertirles. ¿Advertirnos? Sí, ¿qué creías que hacíamos? Eh, ¿atacar? No pueden culparme. Aparecieron de repente con ese aspecto. Bueno, ya saben. ¿Cuál aspecto? Bueno, ya saben. Como de malos. Aquí vamos de nuevo. Estoy harto de esto. ¿Por qué nos molestamos? Grita, van invasión alienígena. ¿Quién se atreve a gritar invasión alienígena cuando ellos nos invaden? ¡Eso es estúpido! Así que no son malos. Ni siquiera voy a responder a eso. Nos juzgaste por nuestra apariencia. Buen trabajo. Oh, soy como Leopoldo. Salvo por el acento alemán, el eco, la sobreactuación, la pusta, las botas, el sombrero y... Si es suficiente, el punto es que vinimos a advertirles. ¡Por eso gritábamos invasión! Los alienígenas de nuestro planeta, hermano, vienen a atacar y nos hacen ver como mininos. Como gatitos. Ellos son los maldados. ¿Cuánto tiempo tenemos? Como 20 segundos. ¿Qué? ¿A eso llaman advertencia? Oye, hubieses tenido 10 minutos si no los hubieras desperdiciado. Golpeándonos. Jugando a la heroína intergaláctica. Miren, soy la pequeña super robot salvadora. De acuerdo, lo siento. Estamos perdidos. Mis ojos están felices. No soy digno. Vaya. ¡Mueran terrestres! Bien, ya basta. ¡Oh, bonito! Muy bien, ¿me escuchas? Ya basta. Se acabó la ropa, gentil. Le lo advierto, alienígena. ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Oiga, ella es mía! ¡Suéltela! ¡Deme! ¡No! ¡Teníamos una vida por delante! Nada funciona. No puedo con ellas. Son demasiado hermosas. ¡No las mires! ¿Cómo? No debes mirarlas. Es la única forma. Sí, eso es. Por supuesto. No veo el mal, pero aún puedo golpearlo. Las escucho. ¡Hora de refrigerarlas! ¡Hora de refrigerarlas! ¡Salgamos de aquí! ¡Y no vuelvan! Siento haberlos juzgado mal. Gracias por la ayuda y por abrirme los ojos. Esto es lo mejor del semestre. Te lo agradezco desde el fondo de mi alma. Ahora podemos regresar a la obra. Vamos, parchero. Recoge esos trajes. ¿No vio lo que acaba de suceder? Sí. ¿No busque un libro por su cubierta? Las apariencias engañan. Sí, ¿cuál es el punto? Atención. Soy un genio. Interpretaremos la obra de otra forma. ¡A trabajar! ¡Deprisa! ¡Oh, Romeo! ¡Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Qué es esa luz que amanece en aquella ventana? Nada. Es el este. Y Julieta es el sol. Julieta. Vaya. Esto no es tan tonto. Es ridículo. Tú lo has dicho. Sí. Pasemos a la escena de la poción. Es fantástico. Estupendo. Es. Es. ¿Qué es? Es mi obra. Mi obra. Lo logré. ¡Mi musa! ¡Ah! Fin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!